Música Lara y Lara, Lara y Lara, Lara y Lara Y soy llanero de a caballo y de soga reviata De cuchillo en la cintura y el de la pata pelar El que a un bojote chimón le da una sola pasa Porque este alcanero calma el cansancio y la ansiedad Soy de gaza pegue en la capa cuando toca gacía El mismo que tira un lazo con la soga tramolía Yo soy el que se remonta chimpiado en la madruga Porque las reglas del ya se tienen que respetar A esto me enseñó mi padre siendo un chavalo nomás Yo soy el que pisa el suelo cuando me toca maniá Con el potrán fue cabresto pa' de a pata no queda Soy el que chavarra y tumba pa' de una vez guayuquía Para que el enlazador se la lleve nariz y así la quiere mediatopia Soy un hombre barba hecha que me gusta respetar Y no me duele la lengua pa' decir la realidad Si me preguntan contesto y si no busca callar Los caballos recio de boca les acorto la barba Y por ahí al mediodía andan de lengua pelar Y con un bozal sencillo y la falseta volar Me costalean los cotrancos apartando en la majá Soy quien señala un becerro con la señal bien hecha Coquecán, pejo y zarcillo, costar a vites puntá Tronce palao de la soga y balazo en la mitad Porque orejas orejanas nunca debían de quedar pa' los trabajos de mano Sin ser mi especialidad Pero habría setenta huecos en una sola jornada pa' tirar una palizada Por la cabeza alineada Y en el rabo de una pala no me dejaba Llega veguero más tiempo con Pero también se sembran Chuca, plátano y topocho y jojoto en cantidad Y si alguien tiene la duda se lo puedo comprobar Los espero en el ilustre pa' la fecha de trabajar Y a todas las llaneradas le podrá usted preguntar O vaya la más porita que ahí le dirán la verdad Compadre José Isidoro A fin que se lo parale ¡Suscríbete! 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 No te digo nada, pues tiene pinte chismoso el que la cara no da Soy un hombre campesino de piel de talón, cuartía de caños en las patatas Y es de tanto jinetiá, de cuero marrón curtío pero no es de suciedad Tú es todo aquel que trabaja, anda con la piel que más Guacharaja cantador en la costa, en la caña te improviso cada rato Cuando voy a parrandear, si alguien no guste mi canto, a mí no me importa na Porque si a usted no le gusta, a otros le puede gustar No me pides a muriao, que me puedo delicar, vea que soy más peligroso que Cajabel Enrolla llanero, nacido y criado en toda su inmensidad Donde el toro brillo pita, lejos en la oscuridad, donde se escuche el caimán Cuando suelta una panca, donde el perro cazador solo va a cachicamiar Donde el becerro berrea, a la hora de mamantar Yo soy de allí, de esta tierra, por todo el mundo olvidar Pero yo jamás te olvido, tierra miera es mi mamá Si soy de Arauco o de Apure, realmente no se sabrá No reconozco alambraos, pa' marcar una propiedad Lo único que tengo claro, es mi racionalidad Que llanero pata al suelo, es mi nacionalidad No reconozco al suelo, es mi nacionalidad No reconozco al suelo, es mi nacionalidad Yo soy de Arauco o de Apure, realmente no se sabrá